Hoy, cuando hay hermoso, ¿no? Estás así A tocar Si, porque ahora Si, si, si Está ahí, está de mano Pogiendo arriba Me contaron todos los árboles A ti, a que estás en ti A ti, a que estás en ti Tu cuerpo es fiel Me manda un pecho Cae, mucha tinta Tampanera Mucha tinta Tampanera Mucha tinta Tampanera Me contaron todos los árboles Pronte en primavera Mucha tinta Tampanera Mucha tinta Tampanera Me contaron todos los árboles Pronte en primavera C'están Los�� Tampanera Tampanera Me contaron todos los árboles Corte en primavera Tampanera Estás la nit Tampanera Corte Ecaste en primavera Tampanera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!